¡Suscríbete al canal! 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 Y estará viendo cómo el Señor se manifiesta grandemente en su corazón. Hoy, verdaderamente la palabra nos dice que si tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas. Que se debe manifestar ese amor a los demás. Que debemos tender una mano, que debemos ayudar. No debemos juzgar. Primeramente debemos acercarnos a las personas para darles una mano. Para ayudarlas, para darles una palabra de aliento. Para a lo mejor buscar un pretexto para acercarnos. A lo mejor le puede dar una vida, le puede dar un detalle, un abrazo. Y de esa manera esa persona se sentirá tan cercano que podrá él experimentar ese amor de Dios en su vida. Dios quiere grandes cosas para su corazón. Dios quiere grandes cosas. Dios verdaderamente quiere usarnos para llevar ese evangelio. a aquellos que no nos enseñan. Entonces, este es el mensaje de hoy. Vamos a ofrecer esa ayuda. Vamos a ponernos en los pies del otro. A buscar esa empatía con los demás. No juzgándolos, sino buscando darles una ayuda. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno. Te damos gracias en nuestro Padre que podamos estar aquí. Te pedimos que nos uses para dar las palabras de aliento a aquellas personas que más lo necesitan. Que podamos llevarlas una palabra de amor, de fe. Y que tu palabra pueda entrar y ser sembrada en nuestros corazones para que puedas ser transformados y cambiados. Te pedimos, Señor, que nos sigas usando. Que nos sigas llevando al lugar donde tú quieres llevarnos. Para tu buen recorrido. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le bendiga. Le la acompaña. Este fue un espacio de la serie de... Le bendiga. Le la acompaña. Este es un espacio de nuestro pan diario. ¿Verdad? De Ministerios de Cristo. En el mundo. Ministerios de Cristo. En el mundo. Bendiciones. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video!